Hola, soy Leo Arias, monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la 17ª clase del taller de saxofón. Hoy día veremos y seguiremos viendo las dos escalas mayores con sus novenas. Ya vimos ya escalas ascendentes, vimos escalas descendentes desde sus novenas. Luego vimos escalas mixtas y quedamos casi por terminar ese ejercicio. En la clase pasada, la 16ª, se me pasó la hora así que hice un final interrumpido. Les pido disculpas por eso, hoy día continuaremos donde quedamos. Entonces, tomen sus saxos, vamos a calentar motores con alguna nota. Que va a ser un Fa sostenido. No es la mejor nota para afinar, pero ese Fa sostenido corresponde a un La 440, ¿no es cierto? Vamos entonces con ese Fa sostenido. El Fa sostenido grave. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos afinados ya, entonces. Continuamos viendo estos ejercicios complejos, de mucha información, mucho bemol, mucho sostenido, ¿no es cierto? La clase pasada quedamos entonces en un Sol bemol mayor y vamos en ascenso. Por lo tanto, ¿cuáles son las alteraciones de Sol bemol mayor? Si, Mi, La, Re, Sol, Do. Tiene 6 bemoles. Por lo tanto, digitalmente, ¿cómo sería eso? Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do bemol, que es lo mismo que un Si, pero teóricamente lo llamamos un Do bemol. Re bemol, Mi bemol, Fa natural, para aterrizar en un Sol bemol, ¿no es cierto? Y su novena, un La bemol. Entonces, el ejercicio mixto consistía en que, cuando una escala ascendía, llegábamos a la novena de la siguiente escala. En este caso, como vamos en descenso, la escala siguiente a Sol bemol va a ser Fa natural. Entonces, tenemos que tener en claro que la escala siguiente que viene es Fa natural, que tiene un Sol en su novena. Entonces, cuando vayamos subiendo, en vez de aterrizar en La bemol, que sería la novena de Sol bemol, vamos a llegar hasta el La. ¿Cierto? No, perdón, perdón, perdón. Lo siento, lo siento. Vamos a ascender en Sol bemol mayor para llegar a la novena de Fa, que es un Sol. ¿Cierto? Entonces, no vamos a alcanzar a hacer la novena de Sol bemol, sino que nos vamos a pasar inmediatamente a la novena de Fa. Vamos entonces. Vamos con un pulso lento para ir pensando muy bien nota a nota. Un, dos, tres, cuatro. Ahí estamos aterrizando entonces en un Sol, que sería la novena de Fa. Ahora, si se fijaron por ahí, cometí un error, que dice, deslice el dedo índice del Si bemol al Do bemol, ¿no es cierto? Que la forma correcta de hacerlo es con esta posición, con esta parte de la mano, con un La, y subimos al Do bemol. Pero, siempre hay excepciones, y cuando uno está tocando, a veces uno se desconcentra y el cuerpo utiliza mecanismos ya memorizados. Vamos entonces bajando desde Fa mayor con su novena Sol. ¿Cuáles son las alteraciones de Fa? Si bemol. Un, dos, tres, cuatro. Ahí aterrizamos en Mi. Se mete uno más abajo de Fa, ¿no es cierto? Entonces tenemos Mi mayor. Mi mayor tiene alteraciones Fa, Do, Sol, Re. Vamos a subir este Mi mayor, y nos vamos a pasar a la novena de Mi bemol. ¿Cuál sería la novena de Mi bemol? Fa natural. Vamos entonces subiendo con Mi mayor. Un, dos, tres, cuatro. Llegamos a Fa, que es la novena de Mi bemol. Y vamos a pasar, desde luego, a Re mayor. Por lo tanto, aterrizamos finalmente en Re. Vamos entonces, Mi bemol mayor, bajando desde su novena a un Fa. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a repasar esa escala, que con dudas. Mi bemol, partimos desde Fa, que es una novena. Las alteraciones de Mi bemol, Si, Mi, La. Yo me equivoqué porque usé un Re bemol. Vamos nuevamente, entonces, Mi bemol mayor, bajando desde su novena. Un, dos, tres, cuatro. Subimos con Re mayor. Alteraciones, Fa sostenido, Do sostenido. Vamos a llegar a la novena de Re bemol. La novena de Re bemol es Mi bemol. Vamos con Re mayor. Un, dos, tres, cuatro. Perdón. Tres, cuatro. Llegamos, entonces, a Mi bemol, perdón. A Mi bemol, que es la novena de Re bemol. Alteraciones de Re bemol mayor. Si, Mi, La, Re, Sol. Si, Mi, La, Re, Sol. Tenemos cinco bemoles. Vamos, entonces, bajando desde este Mi bemol. Y vamos a aterrizar finalmente en un Do para hacer la escala de Do mayor. Repito, entonces, Re bemol mayor, bajando desde su novena Mi bemol. Un, dos, tres, cuatro. Se quedó pegado el Do sostenido. Disculpen. Lo repetimos nuevamente. Re bemol mayor, partimos desde su novena. Un, dos, tres, cuatro. Ahí estamos en Do mayor. Se me quedó pegado el Do sostenido. Esto pasa frecuentemente. Una es que le pueden poner más peso a la aguja, más tensión. O también resulta con un billete de los que usamos en Chile. El de mil, cinco mil, dos mil. Sobre todo, dos mil y cinco mil que son más resfalosos. Esos billetes tú los pasas por acá. Haces presión en la tapa. Lo tiras unas tres veces. Y ese billete va a absorber este exceso de grasa o acumulación que se genera aquí en la zapatilla. Bueno, datos del momento. Estamos en Do mayor. Subiendo, vamos a llegar a la novena de Si mayor, que sería el Do sostenido. Vamos subiendo entonces en Do mayor. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora bajamos en la escala de Si mayor desde su novena, que es Do sostenido. Alteraciones de Si mayor. Fa, Do, Sol, Re, La. Vamos entonces. Ah, perdón. Un, dos, tres, cuatro. Aterrizamos en Si mayor. Aquí cerramos el ciclo. Subimos con Si de mol y aterrizamos en Si de mol y se cierra. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí estamos con el ciclo completo. Este sería el ciclo cromático. ¿Cierto? Vimos primero la escala ascendente y que descendía. Luego vimos descendente, ¿no es cierto? Desde sus novenas. Después vimos el mixto. Vimos tres posibilidades de cómo estudiar esto. Ahora, esto es infinito porque en el fondo vamos a ver un poquito de lo que podríamos seguir haciendo. Porque esto no tiene límites. Nosotros vimos cromáticamente. ¿Cuál sería el otro salto más cercano al cromático? El tono, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer este mismo ejercicio subiendo por tonos. ¿Qué quiere decir eso? Primero podemos hacer Si de mol mayor. ¿No es cierto? Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, De mol, ¿no es cierto? Pero en vez de pasarnos al Si mayor, nos vamos a pasar al Do. Entonces nos saltamos un tono. Después hacemos Do mayor, subimos, bajamos. Y aterrizamos en Re mayor. Subimos Re mayor, bajamos Re mayor y llegamos al Mi. Y este ascenso va a ser por tonos. Entonces lo podemos hacer con escalas ascendentes. Podemos hacerlo partiendo desde subnovenas, descendentes o mixto. ¿Qué pasa si en vez de hacer... Vamos creciendo este intervalo. En vez de hacer un tono, hacemos una tercera menor. O un tono y medio, ¿no es cierto? O sea, en vez de pasar del Si bemol, luego en vez de pasar al Si, pasamos al tono, ¿no es cierto? De Si bemol a Do. Ahora una tercera menor. ¿Cuál es la tercera menor de un Si bemol ascendente? Es un Re bemol. ¿Cuál es una tercera ascendente de este Re bemol? Un Mi. Después un Sol, un Si bemol. Y ahí se repite hacia arriba. Si bemol, Re bemol, Mi octavado, Sol, Si bemol, octavado, Re bemol, octavado, Mi bemol, doble octavado. No, perdón. Mi natural doble octavado. Y esto va aumentando. Podemos hacerlo después por tercera menor, por terceras mayores. Luego por cuartas. Cuartas aumentadas o quintas disminuidas. Después quintas justas. Después sextas menores. Después sextas justas. O sextas, a secas. Séptimas menores. Séptimas. Y ahí se cumple ya. Ahí cerramos el ciclo mayor. ¿Cierto? Ejemplos. Vamos a ver. Por tonos. Entonces me voy a pasar del Si bemol al Do, al Re, al Mi, al Fa sostenido, al Sol sostenido. Y luego al Si. ¿Cierto? Esto es solo una muestra. Voy a ir con Si bemol entonces. Ascendente. Y ahí en Do mayor. Y ahí en Re mayor. Mi mayor. Mi mayor. Paso sostenido mayor. La demol mayor. Y ahí llegamos a Si bemol y se repite el esquema. Entonces ahí estaríamos haciendo el ejercicio ascendente y subiendo por tono. Descendente por tonos. Descendente por tonos. Después del Do del Re. En la novena de Re. Mi. Etcétera. Intercalado. Con un tono. ¿Qué pasó ahí? Entonces subí con un Si bemol. Entonces subí con un Si bemol. Luego bajé con un Do mayor. Pero desde la novena. Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Después llegamos al Re. Re con Fa sostenido y Do sostenido. Vamos subiendo y ya tengo que ir pensando. ¿Cuál es el tono siguiente? El Mi. ¿Cuál es la novena del Mi? Fa sostenido. Tengo que llegar hasta un Fa sostenido. Entonces Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do, Re sostenido, Mi. Y llego hasta el Fa sostenido que es la novena de Mi. Y ahí bajo con las alteraciones de Mi mayor. Fa, Do, Sol, Re. ¿Cierto? Esos serían los ejemplos en el caso que vayamos saltando por un tono. ¿Qué pasa si lo hacemos por terceras menores? Partimos entonces de Si bemol mayor. Y ya tengo que ir pensando. ¿Cuál es la tercera menor? El Re bemol. ¿Cuál es la novena de ese Re bemol? Mi bemol. Hasta ahí tengo que llegar. Y ahí llegamos a Mi, ¿no es cierto? Porque Si bemol, Re bemol. La tercera menor, un Mi. Y entonces la tercera menor siguiente sería un Sol. Y tengo que llegar hasta la novena de ese. Sería un La. Entonces subo como Mi mayor. Y tengo que llegar hasta Sol mayor con su novena que es La. Y ahí llego a Si bemol. Y así vamos recorriendo el tubo hacia arriba y hacia abajo. Cuarta justa. ¿Qué sería cuarta justa? De Si bemol a un Mi bemol, ¿no es cierto? Después de un Mi bemol, ¿cuál es la cuarta justa? De un Mi bemol ascendente. De un Mi bemol a un Sol bemol tenemos una tercera menor. De un Mi bemol a un Sol natural tenemos una tercera mayor. Y de Mi bemol a un La bemol tenemos una cuarta. Por lo tanto, aquí estaríamos haciendo escalas mayores. Si bemol. Luego me paso a la descendente Mi bemol. O dependiendo si es descendente o ascendente del ejercicio que hagamos. Luego pasamos a La bemol. La cuarta justa de La bemol es un Do. De un Do a un Fa. Después de un Fa a un Si bemol. Aquí, cuando llegamos a este ejercicio que es en cuartas justas, es como un ejercicio infinito. Algo pasa con la cuarta justa que no pasa con otras. Poniendo el caso de la quinta. Si bemol pasamos a Fa. De Fa pasamos a Do. De Do pasamos a Sol. De Sol. En el caso de la quinta es parecido. Aquí se me va un poco la onda porque es tanta la información que es muy bueno en el fondo aplicar la teoría inmediatamente a la práctica. Y no pensarlo tanto. Entonces vamos de a poco como lo estamos haciendo por clases. Hagamos una demostración de cómo serían los saltos en cuarta. Vamos a hacer el completo que es ascendente y descendente partiendo desde abajo. Entonces partimos Si bemol mayor. Tengo que pensar ya en su cuarta que es Mi bemol. Y ahí aterriza Mi bemol que es la cuarta. ¿No es cierto? Y ahora Mi bemol mayor. Alteraciones. Si, Mi, La. Y ahí termino en un La bemol que sería la cuarta justa de Mi bemol. Hagamos la cuarta de esta cuarta justa que es un La bemol. La bemol mayor, Si, Mi, La, Re. Cuarta justa de La bemol, Si, Mi, La, Re. Cuarta justa de La bemol, Si, Mi, La, Re. ¿No es cierto? Y ahí nos tocaría Do mayor. Y ahí me paso a Fa. Pero en vez de ir a la octava arriba me voy para abajo. Porque ese Fa abajo no lo hemos usado. Y ahí se complejiza mucho más a un tono. A ver, un ejercicio. El mismo ejercicio, pero ya a saltos mayores. ¿No es cierto? Vimos cromáticos. Die ejemplos del tono. Die ejemplos de tercera menor. Die ejemplos de cuarta justa. Hagamos un ejemplo de séptima menor. Entonces Si bemol mayor. ¿Cuál es la séptima menor de un Si bemol? Es un tono más abajo de Si bemol. Por lo tanto es un La. Entonces yo voy a subir como Si bemol mayor. Bajamos. Y cuando voy a llegar a este Si bemol. Me tengo que pasar a su séptima menor. Que es La bemol. Veamos a eso. Y ahí me tocaría hacer La bemol mayor. Si, Mi, La, Re. Y ahí termino en Sol bemol. Que es la séptima menor de este La bemol. Sol bemol. Y ahí en Mi justo. O sea, Mi mayor. Que es la séptima menor de Sol bemol. ¿No es cierto? Yo creo que con toda esa información ustedes pueden seguir adelante. Esto da para mucho, ¿no es cierto? Porque imagínense que en una hora solamente alcanzamos a hacer un ejemplo ascendente de las dos escalas en el fondo. La clase siguiente, las dos escalas en descendente. La siguiente escala, las dos escalas en mixto. Y ahí pueden terminar el ciclo cromático. Entonces ya tenemos como tres clases por ciclo. O tres estudios de alguna manera de una hora mínimo. Eso. ¿Cómo estamos en la hora? Déjenme ver. Tenemos ocho minutos restantes. Quiero detenerme un poco con esto de los ciclos. Quizá lo vamos a retomar después. Pero mucha información. Entonces, vamos a avanzar con algo distinto. Aprovechando también las dos escalas. Cromatismos, sostenidos, bemoles. Pero esta vez vamos a ir por escalas. El mismo ejercicio que estamos haciendo, pero en vez de hacer la escala completa, vamos a hacer el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado. ¿Qué sería eso? Pensamos en si bemol mayor. ¿Cuáles son las notas de si bemol mayor? Si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol. Ahí se cumple la escala, ¿no es cierto? El primer grado de este si bemol, si bemol, ¿no es cierto? El cuarto grado de si bemol, mi bemol. Y el quinto grado es un fa natural. Entonces ahí tenemos este ejercicio. Entonces podemos subir, podemos bajar, podemos subir. Unimos los dos, subiendo y bajando. Inverso, bajando y subiendo. Ahora la gracia de esto es que vamos a hacer este ejercicio y le vamos a ir sumando todas las escalas. Vamos a partir con el cromatismo. Entonces, si bemol, primer grado, cuarto grado, quinto grado. Si mayor, primer grado, cuarto grado, quinto grado. Do mayor, primer grado, cuarto grado, quinto grado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entiendes? Sería si, mi, fa, si natural, mi natural, fa sostenido, do, fa, sol, re bemol, fa natural, la bemol, etc. Y mientras más rápido se entiende como se va entendiendo el ejercicio. Y ahí en la medida en que le dan más velocidad es más complejo. O pueden tener menos tiempo para pensarlo. Y si le dan más tiempo y más lento pueden pensarlo más. Pero cuando los tiempos son muy lentos, a veces uno se pierde o pierde el pulso también. Por eso el estudio de metrónomo en este ejercicio es fundamental. Entonces, este mismo ejercicio puede ser descendente. ¿Cierto? Como en todos los ejercicios tenemos ascendentes y descendentes. Si hacemos subiendo algo más simple. Entonces, ahí estamos utilizando las notas que suben y que bajan. Y cuando bajan, aterrizan en la nueva escala. En el caso, si es inverso. A ver, vamos. Etcétera. Entonces tienen todas las posibilidades. La frase corta, vamos de más fácil a más complejo. La frase completa. Perdón. Entonces, frase completa, subiendo, bajando, aterrizando en el siguiente cromatismo. El inverso de ese mismo. Entonces tenemos el normal de abajo hacia arriba. El inverso de arriba hacia abajo. Y tenemos las versiones cortas de este ejercicio. Perdón, perdón. Esa es la versión corta. Y la versión corta que desciende. Perdón. Perdón. Como ven, tenemos cuatro posibilidades para este estudio. Y podemos utilizar los mismos recursos que utilizamos para ver las escalas. Podemos ver primero un primer capítulo con cromatismos. Después un segundo capítulo con, por tono, segundas mayores. Y así van aumentando. Luego por tono y medio o tercera menor. Cuarta justa. A ver, hagamos el ejemplo por tonos. Eso quiere decir que vamos a utilizar las escalas. Si bemol. Do. Re. Mi. Fa sostenido. Sol sostenido. Si bemol. Y después se sigue hacia arriba. Do. Re octavado. Mi octavado. Fa sostenido octavado. Sol octavado. Si bemol. Do octavado. Estamos por tono. Do octavado. Re. Doble octavado. Mi doble octavado. Fa doble octavado. Todas esas son las posibles notas que vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, a ver, un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del estudio más largo. Y aterrizamos en la nueva escala, que en vez de ser si mayor, vamos a aterrizar en do mayor. Entonces, si bemol mayor. Do mayor. Re mayor. Perdón. Mi mayor. Mi mayor. Fa sostenido mayor. Fa sostenido. Su cuarta justa es si natural. Su quinta justa es sol. Aterrizamos en la bemol mayor. La bemol. Su cuarta justa es re bemol. Su quinta justa es mi bemol. Y llegamos a si bemol. Ahí se completa el ciclo. Podemos hacerlo por terceras menores. Entonces, desde el si bemol me paso al re bemol. Re bemol a mi. Al sol. Y al si bemol. ¿Cierto? A si bemol. Después, a re bemol. ¿Cierto? A mi natural. A sol natural. Después, a si bemol. Y hasta ahí llegamos porque no nos da más. Y ahí comienza el descenso. Por lo tanto, todos estos estudios se estudian de la misma manera. Llegan hasta lo más arriba posible del saxofón. Luego bajan el intercambio de tonos. Si es por cromático. Si es por tonal. Si es por terceras menores. Etcétera. Así que aquí les dejo una apertura. Una gran semana de mucho estudio. Ojalá también todo esto que yo les estoy diciendo. Ustedes vayan y con lápiz van anotando todo esto. Anotan las escalas. Si es en pentagrama. Si es en un cuaderno con las notas. Como ustedes quieran. Eso es libre para ustedes. La idea es que estas clases se vayan plasmando. Yo no quiero darles el trabajo. Ni pasarles las partituras impresas. Porque el gran trabajo también de estudiar escalas en el instrumento. Es estudiarlas mentalmente y teóricamente. Y ver cómo se escriben. Hoy en día en YouTube está todo. Así que les dejo la gran tarea de todas estas escalas que les estoy enseñando. Sea como escala. O sea como un ejercicio de grado 1, 4, 5. Lo vayan plasmando. Gracias por su atención. Y nos vemos en una próxima clase.